Vuelva mañana Son mis sueños, la vida es un ensayo Estado semidrogado, en lares desconocidos Pastillas para acabar con mi aliado Acaba follando encima de un deportivo Pero ahora prefiero mirar a la luna Pensar en que no hay dolor Cambiar el motor, dar el gimnazo a los homíferos Me da pavor dormir, quiero despertarme Estoy entre pavos a los predators versus alien Ya no sé ni que es verdad ni que es mentira La sangre, mi saliva, odio en las rimas Mas no paran de caer pedazos restos de MCs Estoy eligiendo el pecado que haga que me olvide de ti La tierra me escupe fuego, yo digo no gracias Las drogas luego, ahora busco caricias Sabes, la vida inexplicable, maremotos en tu city Me acabo este pit y condeno a los mortales Soy consciente que todo es intrigante Si todo es posible, ¿por qué no vuelve a ser lo que era antes? Aquí hay bombas, putas en espera Cerrar los ojos, cólera, rocas en la uretra Mi sueño no los disfruto y en ocasiones Acabo quemado a los mazmorras y dragones Madrid no tiene rosa y por mí haced lo que queráis Estoy fumando un mail mientras recito lenguas muertas Y quizás cambio mis sueños por pesadillas Quiero la verdad, simple y clara, sin comillas Llevo un tiempo ya que de poco me fío He matado 40 ovejas buscando el lobo escondido Ando tranquilo al borde de un brote psicótico Qué bonito sueño, andaba follando a la Medicoco Llámame flipao o lo que quieras Pero estos son mis sueños alterados por draggeas